A continuación, en Charlemos Juntos, hablaremos con Gilani Sinclair, gerente del programa de reunificación familiar del Esperanza Center. Bienvenidos a Charlemos Juntos. Soy su presentadora, Alba Morales. El día de hoy hablaremos con Gilani Sinclair, gerente del programa de reunificación familiar del Esperanza Center. Y este es nuestro segundo show. Es la segunda vez que la tenemos aquí. Bienvenida nuevamente al programa. Gracias, Alba. Y hoy estamos muy emocionados porque el Esperanza Center presta cuatro servicios o cuatro programas fundamentales, que son como los pilares que sostienen al Esperanza Center. Y hoy día tú nos vas a hablar un poco más en detalle y más en profundidad de estos programas. Entonces, ¿por cuál quieres comenzar? O hagamos lo siguiente. No, mejor, disculpa. ¿Por qué no nombres los cuatro programas y luego comienzas? Ok. Y ahí vamos. Ok. ¿Te parece? Claro que sí. Ok. Nuestros cuatro programas principales son servicios legales de inmigración, servicios médicos, servicios educativos y servicios al cliente. Ok. Me gusta siempre empezar de arriba, del tercer piso hasta el primero. Ok. Porque es más fácil de entender todos los servicios que brindamos. Ok. En el tercer piso de Esperanza Center tenemos servicios legales de inmigración. Ok. En este programa tenemos abogados que trabajan con la comunidad, toda la comunidad de inmigrantes, no solamente latinos. Tenemos nuestros abogados y son bilingüe, en inglés y en español se comunica con los clientes. Tenemos muchos abogados que hablan también más idiomas aparte de inglés y español. Tenemos abogados que trabajan con adultos y con menores, específicamente con menores, con los menores que recién han venido de Centro y Suramérica y otros países. Que son los menores sin acompañantes. Exactamente. Los menores que entraron al país sin sus padres o sin sus tutores legales. Exactamente. Los menores que al momento de cruzar no cruzan con mamá o papá. Ok. O guardián legal. Perfecto. Tenemos tres abogados en Esperanza Center que trabajan con los menores, tratando de conseguir diferentes relivios migratores. Ok. Hay un relivio específico para menores, se llama la visa juvenil, pero también es posible que ese menor o esa menor califique para otro tipo de relivio. Ok. Ayudamos con la visa U, con la visa T, permisos de trabajos, el TPS, ayudamos con petición familiares. Pero el primer paso para alguien que anda buscando ese tipo de ayuda a servicios legales de inmigración es venir a Esperanza Center a hacer una consulta con el abogado de inmigración. Ok. Después de la consulta, el abogado trata de ver qué tipo de relivio esa persona califica. Bien. Esta consulta o esta primera visita, o en sí todos los servicios, ¿tienen algún costo para los clientes? Depende. Ok. Depende en el caso. Ok. Puede ser que haya un pago o puede ser que sea gratis. Sí, definitivamente para las víctimas de violencia doméstica, víctimas de crimen en este país, las consultas son gratis. Ok. También para menores la consulta es gratis, pero este es un poquito más específico. Entonces, si uno no sabe qué tipo de relivio puede conseguir y no sabe si va a haber un costo o no, mi recomendación es que llamen al programa directamente y les pueden dar la información más correcta. Ok. Cuando hablamos de un costo, ¿es un costo módico? O sea, ¿no son como las tarifas de abogados normales? No. ¿Son más cómodas las tarifas? Exactamente. Nuestros abogados trabajan para Esperanza Center, un programa de caridades católicas. Entonces, somos muy económicos. No son las mismas tarifas, los mismos precios como un abogado privado. Ok. Para nada. Perfecto. Es súper rebajado. Ah, qué bien. Bueno, estamos en el tercer piso. Estamos en el tercer piso. Y ahora vamos para el segundo piso. Ahora vamos a bajar porque ocupamos servicios médicos. Ok. Nuestra clínica está en el segundo piso. Igual, todos en la clínica hablan inglés y es español. Y en la clínica no se ocupa cita, pero sí atienden en la orden en que uno llega. Depende en el día y cuántos doctores, cuántos especialistas tenemos ese día. Puede ser que podemos ver a nueve clientes o a diez clientes o a ocho. En realidad depende. Pero sí, en la orden que llegan, los atienden. Tenemos trato primario. Ayudamos a los clientes que tienen condiciones de diabetes, el colesterol alto. Pero también tenemos otros especialistas que llegan ciertos días a Esperanza Center que tratan con otras especialidades, como el dentista. Tenemos el doctor... ¿Optamólogo? ¿Optamólogo? Gracias. ¿Optamólogo? Pero igual no llegan todos los días, pero sí brindamos ese tipo de servicio. ¿Cómo hacen las familias para saber cuándo va a ir el dentista o cuándo va a ir el oftamólogo? En realidad lo mejor es llamar. Porque tenemos doctores que son parte de nuestro personal en Esperanza Center, pero tenemos muchos que son voluntarios. Ellos donan, los doctores donan su tiempo y su talento, su especialidad. Entonces ellos vienen cuando pueden. Sí. Sí tenemos un horario, nos dicen en avanzado cuándo, pero igual emergencias pasan. Entonces lo mejor es llamar un día antes para ver qué tipo de servicio va a haber el próximo día en Esperanza. Y verificar. Y verificar. Ok. Tú estabas hablando de cuidados primarios de la salud, doctores de cuidados primarios. ¿Esto incluye pediatría? También incluye pediatría. Ok. ¿Y qué tal de ginecología? ¿Hay servicios de ginecología? Para visitas de mujeres así no, no tenemos. Pero sí damos la referencia a otra organización que ayuda directamente con ese servicio médico. O sea, es como para cosas básicas. Es como que tengo un resfriado que no se me pasa. Exactamente. Y necesitan revisarme. La cuestión de las vacunas, ¿dan alguna orientación con las vacunas para los niños? Tenemos una alianza con el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore muy fuerte. Y estamos en una posición muy afortunados que ellos llegan a Esperanza Center una vez al mes y dan vacunas. Excelente. En Esperanza Center en el segundo piso. Igual hay que llamar. Igual hay que llamar. Igual hay que llamar. Normalmente son en un lunes una vez al mes, pero igual mejor llamar. Hay que estar pendientes. Exactamente. ¿Hay algo más en el segundo piso o solamente lo de salud? Sí, tenemos también un programa con una alianza con el hospital de Johns Hopkins. Johns Hopkins nos ha dado la oportunidad de que si ciertos clientes viven en códigos postales muy específicos en la ciudad de Baltimore, que yo sé que para las familias de Anna Randall de seguro no van a poder calificar. Pero sí, en caso, los familiares de las familias que están escuchando el show, si uno vive en un código postal muy específico en la ciudad de Baltimore, tienen acceso a los especialistas de Johns Hopkins. Pero es para los que viven, sí, en la ciudad de Baltimore. En ciertos códigos postales. En ciertos códigos postales. Pero es un privilegio, es algo maravilloso para las personas que no saben de Johns Hopkins. El Johns Hopkins es un hospital que es de categoría nacional y tiene de los mejores médicos de la nación y muchas personas profesionales del área de la salud que viven fuera de los Estados Unidos quieren hacer sus trabajos en Johns Hopkins porque es muy famoso, ¿cierto? Es muy famoso, es muy reconocido. Sí. Vámonos al primer piso. ¿Qué pasa del primer piso? Uno entra al primer piso y tenemos el programa educativo que es el más viejo. Así empezó Esperanza Center enseñándole a la comunidad inglés. Entonces, tenemos dos tipos de clases que creo que puede alcanzar a mucha gente depende en el horario de que ellos pueden atender. El primer tipo de clase es clase formal, que es una clase muy tradicional con una profesora y varios alumnos en la clase. Para ese tipo de clases, sí, uno tiene que comprometerse en llegar el mismo día cada semana. Ok. Pero entendemos que nuestras familias, nuestros clientes tienen trabajos, horarios que en realidad varian de día a día, de semana a semana. Entonces, tenemos el otro programa, el otro tipo de clases en el programa educativo, que son clases informales. Que uno trabaja muy íntimo con la profesora, el profesor en el programa. Normalmente es uno con un profesor o dos alumnos con un profesor. Y con ese programa uno puede ir cuando uno pueda. Está bien si uno va la primera semana y después no puede regresar hasta tres o cuatro semanas después. Pero continúan. 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 Continúan en donde terminaron la primera semana, desde ese lugar comienzan la tercera o cuarta semana. Así entendemos que ellos trabajan y no queremos que no sigan viniendo porque fallaron varias semanas. Es muy importante para nosotros que ellos se sientan cómodos en venir aunque hayan fallado. Aunque hayan fallado. Nos queda poco tiempo. Ok. Todavía queda un programa más, ¿cierto? ¿Cuál es? Soso, quiero un poquito más con el programa educativo que también tenemos clases para menores recién llegados, clases de español para la comunidad que quiera aprender español, clases de computación y clases de ciudadanía. Pero igual pueden llamar para recibir más información. Perfecto. El último programa de servicios al cliente está para tratar de ayudar a la comunidad con muchas otras necesidades que los otros programas no puedan ayudar. Damos mucha información, hacemos traducciones de documentos, ayudamos con orientación, ayudamos directamente con la ayuda de llenar los formularios y mucha educación también para la comunidad. Sí. Por ejemplo, me imagino en estos casos en que personas que quieren rentar una casa o un departamento y les dan un contrato de renta completamente en inglés. Exactamente. Ese tipo de... Ese tipo de ayuda, les podemos ayudar a llenar el formulario, pero también los educamos un poquito en sus derechos en esa misma cita que ellos están ahí ayudando con el formulario. Excelente. Yo sé que hay dos programas más, pero el tiempo está corriendo rápidamente. Ok. Solamente dinos el nombre de esos dos programas. Tenemos el programa de reunificación familiar que tiene trabajadores sociales que ayudan directamente con los menores y las familias que recién han venido a los Estados Unidos. El programa es con colaboración de nuestra organización que nos brinda los fondos. Son los niños que han venido de la oficina de refugiados. Ese es el programa de reunificación familiar. El segundo programa es el programa contra el tráfico humano. Hay muchos inmigrantes que son víctimas de tráfico laboral y tráfico sexual. Entonces, ayudamos de esa manera. Que son programas muy específicos, pero también se maneja mucha confidencialidad. Es bueno que el público sepa, que ustedes sepan que existe este apoyo. No se queden callados. Por favor, hablen, llamen, pero por ahora se nos fue el tiempo, Gilani. Gracias. Muchísimas gracias por estar en Charlemos Juntos. A ustedes, muchas gracias por vernos y hasta una próxima ocasión. Chau.